Taller San Miguel, nuestro episodio de hoy, quedaste retratado. Tú sabes que yo soy papo, chicos, qué susto me diste. Yo no soy. Ay, bendita, no empieces con la vaina esa. ¡Superman! No, yo no soy Superman. Superman está enfermo porque comió criptoditas y tiene que ir al baño a ser número dos. Entonces, cuando él va a ser número dos, no vuela. Porque si no, la gente que está caminando sufre. Ahora yo, ¿quién yo soy? Por estar hablando siempre de eso, el que tiene los dientes así como los tiene. Siempre tiene el número dos en la boca. ¿Qué es eso? Oye, chico. Papi, me va a poner breites. Mira para allá. A ver, te pones. Tú vas a parar. Muchacho, alambre de espuja es lo que te va a poner. Mira. Te va a meter un rollo alambre de espuja y al empezar... Eso es lo que te... ¿Quién yo soy? Chico, tú eres Superman. ¡No! Yo soy Clark Kent. Soy reportero secreto y tengo mi camarita. Para tomar fotos. ¿Tú quieres jugar conmigo? No puedo jugar contigo. No puedo. Estoy trabajando, chico. Se me apretó un tornillo allá adentro. No puedo trabajar. ¡Mea! 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 ¡No me toques la cara a mí! ¡No me toques la cara a mí! ¡Mea! ¿Qué es? ¿Quién yo soy? ¡Clarkent! ¡No! ¡Pedro Rosanales! Oye, ay, qué pedro Rosanales... Papo. ¿Qué, mami? Voy a poner esta ropa aquí. Ajá. Que ahorita va a pasar por aquí el padre Joaquín a recogerla para donarla para adelante. Oye, mami, pero... ¿Tú vas a seguir donando la ropa mía? ¿Me vas a dejar el esnú? ¡Ay, papo! ¡Por favor! Mira... Las cosas que uno dona, pues el señor se las devuelve después multiplicadas. Pues mira, manda un mensajito en interna allá arriba que nos debes un montón. ¡Doblaceme, sinvergüenza! A mí, pero que tú quieres, chica. Siempre hay de... ¡Dándolo, dándolo! ¡Dándolo! Mira, mira, mira. Mira las Nerú. Cuello Nerú. Esas camisas todavía pueden que vuelvan otra vez a la moda. ¿Cómo las va a regalar? Mira, las otrilones mías, las otrilones mías. Cuando yo estaba en la escuela me dio peso, mira. Y entonces esto, mira. Mira esto, mano. A mí, María. Qué muchos han ido al baño, ¿eh? Déjame ver, porque... Si esto se convierte en un estado, uno tiene que ser rubio. Hablar ingles, ¿verdad? Déjame ver. ¿Sabes cómo me veo? Yo... Yo siempre he querido ser rubio, ¿eh? ¡Hey, papo! ¿Cómo eres tú, papo? ¡Hey, hombre! ¡Sí! ¡Sí! ¡I'm looking forever on the other side, people! ¡Mira! 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 ¿Qué es eso? ¡Que haces retratado! ¡Mira! ¡Mira, ve acá! ¡Mira! ¡Mira, hombre! Ahora viene y le enseña estas fotos al barrio y entonces se van... Voy a hacer al merreír del pueblo. ¡Muu! Yo lo voy a buscar, yo lo voy a buscar. ¡Párate ahí! ¡Párate ahí! ¡Párate! ¡Ay! El Piero me encargo de cuidar el negocio este. La verdad es que como yo pongo este negocio, da dinero ñongo de verdad, como que me llamo Reynaldo Cienfuegos Junior, nacido en Cuba y criado allá en Ayalía. ¡Don Rey! ¡Don Rey! ¿Ahí es donde está Don Rey? Mira mi amor, Don Rey no se encuentra en estos momentos, pero estoy yo que soy la versión mejorada del viejo. Óyeme, mi vida, ven acá, ven acá, ven acá, ¿qué pasó? ¿Que hay una huelga en el cielo o algo así? ¿Que se escapó un ángel? ¡Ay de verdad! ¡Ay Dios mío que fue el vino y te lo dijo! Yo siempre he querido ver un ángelito, deben ser tan mono. ¿Cómo son? Es bruta la chiquita. Está linda la chiquita, pero es bruta. Mi amor, dime que tú quieres, que te puedo ayudar. Lo que pasa es que yo, ¿verdad? Yo me fui a bañar y me estaba bañando y entonces me di cuenta que yo no tenía jabón y mi mamá pude bañar para ver si puedo comprar uno. Mi amor, no solamente te vendo el jabón, sino que te enseño a usarlo mi vida. Yo soy catedrático de enjabonamiento 101. ¿Quieres que te lo enseñes? Ay que cómico, mira este. Si eso es bien fácil. Mira, eso lo que uno hace es que prendes la ducha y te cae agua, te mojas y entonces coges el jabón y te lo pasas por la piel encima y ya. Eso es fácil. Caballo, no pego una. Está hueca la chiquita. Aquí tiene el jabón, mi vida. ¿Aquí lo tienes? Tome. Gracias. Ay, me llevo los tres, gracias. Uno, mi vida. ¡Hala, guau! Esta abuela la pobre, pero tiene el cerebro lleno de quenepa. Tengo que salir con la chiquita esta. No importa, yo me la llevo al San Susi y la pongo a hacer quinquería ya. Déjame ver si saco un par de billetes de aquí sin que nadie se dé cuenta para invitarla a salir a... ¡Mira! ¡Quedaste en el ratón! Espera, berraco, dame esa foto acá. ¡Mira viejo, ven acá! Oye, si el viejo me ve con esta foto me deshereda. ¡Julito! ¡Me cogieron con la mano en la masa! ¡Ave María, brother! El espirio ese corre como una gacela, mano. No aparece. Yo tengo que conseguir a ese tipo porque entonces va a enseñarle esa foto aquí. Voy a hacerle a Asma y el rey del barrio y conmigo sí que no. Conmigo sí que no. ¿Qué pasó, San Miguel? ¡Ave María! Llegó Juan Lejido Jr. ¡Ave, madre chica! ¿Cómo está? ¿Cuándo llegaste? ¡Anahué! Oye, San Miguel, ¿tú no has visto un tipo ahí con una gorrita que tiene una cara que le hace la vacación al cuco? Lo estoy buscando porque es que me tiró una... ¿Te tiró qué? No, nada. Es que tiene una cámara el hombre y quiero comprársela, ¿tú sabes? Ah, tú dices uno que es una mezcla como del chavo del ocho con los dientes del chinito jolón. Ese mismo, señor. Ese es el pillo. Y déjame decirte, yo lo estoy buscando también para lo mismo. Da la casualidad, brother. Espérate, caballo. Al hombre yo lo vi primero. ¡Lo vi primero, caballo! El hombre es mío. Tú viniste ayer de Miami. Yo lo estoy viendo todos los días por aquí. No, pero... ¿qué pasa? Espérate un momento, San Miguel. ¡Auxilio! ¿Qué le pasa? ¡Auxilio, socorro! ¿Qué es? Ay, Dios mío, que yo me estaba bañando y de repente entonces lo vi por la ventana. ¡Un sátiro! El chupacabra. No, peor que eso. ¡Alpidio! Y me tomó una foto desnuda. ¿Cómo? Ajá. ¿Cómo hiciste? ¿Así o así? Ay, Dios. O sea, desnuda completamente. Sí. ¡Elpidio! ¡Espérenme! ¡Espérenme! La otra la escondo, pero a las otras dos le saco billete ñongo de verdad. ¿Dónde se habrá metido el Espídeo este? ¿Con quién tú hablas? ¡Espidio! ¡Mi hermano! Ven por acá. Quería hablar contigo, hombre. Sí. Yo soy Lacken. Lacken. Y soy reportero. Lacken. ¿Quién tú eres? Yo soy... Tú eres el hijo del sandwich cubano. No, yo soy hijo del cubano, Espidio. ¡Tú eres medianoche! Espidio, ¿dónde está la foto que tiraste esta mañana? Necesito la foto. ¡Tú eres medianoche! Espidio, este... Oye, Espidio, ¿dónde está la foto que tiraste esta mañana? Necesito la foto. Espidio. Te di un secreto. Dime el secreto. ¡No eres medianoche! Espidio, ¿dónde está la foto de esta mañana? Están en un lugar secreto y seguro. Porque yo soy reportero del periódico El Planeta. ¡Caballo! Yo soy Pedro White, caballo. Yo soy tu jefe. ¿Dónde está la foto? Vea, no metas la mano en el cristal que te corta. ¿Dónde está la foto? En un lugar secreto. Dame acá la foto, Espidio. ¿No quieres la fotito? Sí, dame la foto acá. Tú eres mi jefe. Yo soy tu jefe, Espidio. Dime que tú eres mi jefe. Yo soy tu jefe, Espidio. Yo no soy Espidio. ¡Claquen! Yo soy tu jefe, Espidio. Sí, eso no es yo. Yo soy claquen. Tú eres claquen, Espidio. ¿No quieres la foto? Sí, dame la foto acá. Salte, salte la foto, Espidio. ¿No quieres la foto? Dame la foto acá. Dame la foto acá, Espidio. ¡No dame la foto! ¡No dame la foto! ¡No dame la foto! Yo quiero la foto acá. Yo quiero la foto acá. ¡No dame la foto! ¿Vienes a que pagarme? Me salió listo el chiquito ¿Cuántos billetes quiere por la foto? ¡Yo quiero pudín! ¡Hala, guau! ¿No quiere billetes? ¿Quiere pudín? Aquí está el pudín que quiera Te pido, llévatelo todo, toma Dame la foto Para ti, llévatelo Dame la foto En un pudín Ven acá, ven acá Esto es una asquerosidad Este, mi hermano, estas son fotos del pido En el baño ¡Julito! ¡Me estafaron, Julito! Ave María, Robert A la verdad que yo no sé dónde voy a Buscar el pido, lo he buscado por todo el barrio Mi hermano, y no aparece Ahora, me pregunto yo ¿Por qué el cubanito oeste quiere conseguir el pido? ¿Será que Que él sabe que me sacaron una foto a mí Y quiere ser chavo conmigo? Bueno, porque salió igualito al pai Tramposo Como el pai ¡Ay, mi hermano! ¡Ay, oye! A ti te sacaron una foto con una peluca ¿Cómo te lo sabes? ¿Ah? ¿Tú sabes qué? Que a mí me sacaron una foto de nubas ¡Ay, Dios! ¡Ay, me sacaron una foto de nubas! Pero no llores No llores, no llores No llores, no llores Mira, yo voy en busca de eso Y a tú de la voy a buscar eso Tranquila, mamita, tranquila ¡Ay, bye! ¡Mira! 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 ¡Quedaron retrasados! ¡Ay! ¡Mira, ven acá! ¡Dame la foto esa! ¡Ay, Dios! ¡Dame la foto! ¿De qué foto tú estás hablando? ¿Quién está hablando de foto? ¿Quién? ¿Cómo? Yo no... Bien, clarito Dijiste fotos ¡Explícale, explícale! ¡Vengo ahora, mami! ¡Vengo ahora! ¡Claro, papo! ¡Desembucha tú! ¡Desembucha! No, porque es que a mí siempre me tienen que pasar cosas como esta ¡Ay, Dios! Esto es sinvergüenza, lo cojo yo, ¿viste? Nadie coge de bobo a caballo pelotero ¡Mira! Óyeme Esas son las fotos del pide, ¿verdad? Sí, San Miguel, pero esta foto... Yo te voy a decir una cosa... ¡Cállate la boca! No me digas nada, no me digas nada Si son las del pide, esas son las fotos Pero no... No te pienses lo que no es No vayas a creer lo que no es ahí San Miguel, esto se ve bien de verdad, ¿viste? ¡Esto es asqueroso, San Miguel! Esto es más asqueroso que la foto que le tomaron a Raúl Castro, el hermano Fidel ¡Qué pato! Que se la tomaron allá en el malecón de La Habana ¡Es asqueroso, caballo! Déjate, déjate... Tu papá te puso a ver esas cosas desde chiquito Déjate de esas cosas también tú ¡Esto es asqueroso, San Miguel! A ti no te importa, a ti no te importa eso ¿Quieres la foto o no la quieres? ¿Cuánto tú quieres por la foto esa? Dame 50 pesos acá ¿Qué datos es el pato y eso el país es lo que te enseña tu país? ¿Cuánto? ¿50? 50 pesos, dame acá Mira, lo mismo que tenía Dos de 21 de 10 ¿A quién es la foto? ¿Hallo es esto, brother? ¿Y ese guindalejo? ¿Qué es eso? Esas fueron las fotos que me dio el pibio ¡Esto no es lo que yo estaba buscando! Yo me pregunté, ¿para qué San Miguel querrá eso? ¿Será que te informo o algo así? ¿Cómo hizo eso? Se sentó encima de un retrato, fue De un espejo Tú entras, dame acá, dame acá, dame acá, dame acá Mira, San Miguel, estás pelado Me dejaste pelado Estás pelado, San Miguel, porque quieres Yo, yo perdí el estrés con Money Express Señora, usted que me está escuchando Para el back to school Le prestan 3 mil pesitos Pierda el estrés con Money Express ¿Qué, señora, te voy a hablar? ¡Papo! ¿Qué? ¡Ay, Paco! ¿Qué? ¿Le dijiste eso a mami ya? No, no se lo dije Porque cuando se le iba a decir Llamó al padre Joaquín y yo me escapé Ah, menos mal ¡Ay! ¿Las fotos? Sí Estas son las fotos, dámelo Sí, no, 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 pero esta foto no No, no, esto es una porquería Esto es una porquería, sí ¿Qué es eso? ¡No, mamá, San Miguel! Oye, si no te gustas no tienes que hablar así Tú no tienes que decir que es una porquería Porque no te guste la foto Pues sí, no, ¿tú quieres verla? Tú quieres... Pues dámela Toma, eh No, no, lo que tú querías ver, eso Mira a ver, mira a ver ahora ¡Ay, Paco! ¡Ahora! ¡Ay, Dios! ¡Ahora! ¡Ay, qué hizo! Mira, mira, mira que hay un alejo, mira ¡Ay, Dios! Yo no quiero esto ¡No, coge! No, 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 que hay que... ¡No, no! ¡Coge de quién es! ¡Coge de qué! ¡Dios! Mira a quién está ahí ¡Ay! A ti mismo te estaba esperando yo Pero te damos con una silla acá ¡No eres Paco! Sí, yo soy Paco ¿Y qué pasa? Venga, siéntate, ven acá Siéntate ahí ¡No eres Paco! Siéntate No, 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 no Siéntate ahí, siéntate ahí Tú te abuelas Siéntate ya, Elpidio Oye, deja eso Mira, nosotros te vamos a hacer una entrevista a ti Te vamos a hacer una entrevista ¡No eres Paco! ¡Sí! Mira, óyeme Si no aparece en la foto Si no aparece en la foto Nosotros vamos a matar A Superman Nos vamos a matar ¡Nos vamos a matar, caballo! Exacto Nos vamos a matar a Superman A matarlo muy bien muerto, va a estar Si no aparece en la foto Lo vamos a hacer ¿Quién tiene la foto? ¿Quién tiene la foto? Se las diga a alguien Que la tiene en un lugar seguro ¿Quién? A Luisa Lane ¿Luisa quién? ¿Quién están las dichosas fotos? ¡Ay! Adiós, Luisa Digo, mami Mami, ¿qué? ¿Aquí está las dichosas fotos? ¿Qué tú haces con él? Mami, parece una azafata de... ¡De primer! ¡De primer! Mami, ¿qué es? Mira, esto no es Esto no es Yo estaba haciendo otra cosa, doña No ¡No! ¡Mire, estoy tenacio! Mira, mami Esto es los dedos del pidio Los dedos del pidio Nada más salieron Mira, mira Yo no sé Yo no sé Yo no sé ¿Por qué ustedes quieren Tantos interés? No, porque nosotros Estábamos haciendo eso Porque yo que ya saben Lo que ya estábamos Entonces nosotros Lo llamamos a hacer eso ¡Es lo que me salve, caballo! ¡Qué güey, qué salve! 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 Y debiéramos de llevárselos A dos pa' un manicomio Que parecen unos locos Mami, apaga el avión Que voy Mira Sandy Sandy Mira, Sandy Yo voy a comprar Unas herramientas Que me hacían falta Y voy a echarlo, ¿ok? Voy a echar un pie Nos vemos Te veo, papá Parra, parra, parra Parra, parra, parra Parra, parra Nos vemos después ¡Gracias! Ay, qué... Qué cosa, Aila ¿Qué? ¡Tú estás buena! Ay, Dios, está bien Gracias Elfirio Oye, pero qué suerte, ¿verdad? Gracias a Dios Que me diste un susto Pero que no me sacaste Ninguna foto De mi mamá No A ella no salió No Pero esta sí ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya estás listo, papo! Ay, yo no quiero salir así Pues Mira, no seas cobarde Sángano Ven, que nadie te va a ver Acaba, ven Mami, ¿tú estás segura De que no va a haber nadie Aquí afuera? Sí, no va a haber nadie Aquí afuera No hay nadie En estos alrededores Así es que sal, ven No seas cobarde Si yo termino en un momentito Eso es un cuestión ¿Qué pasa? ¿No te pusiste la peluca? ¿Qué? Los espejuelos te los pusiste Pero ¿para qué tú quieres Que me ponga peluca y espejuelos, mami? Pues Porque es que la cliente es rubia Y tengo que saber Cómo le va a quedar todo Papo Mami Esto te ocurre a ti nada más A ti nada más A ti nada más Te quiero a ti nada más Este muchacho No me gusta eso Con puro pay Que no me gusta Qué barbaridad Salió un bruto Purito, purito, purito Voy Acaba Señor difícil Mami, porque yo no me gusta Que me vean así Por eso Ay, no se asánganos Mira Esto es cuestión De un ratito Así es que Lo que lo que Aguántate ahí Aguántate ahí Que me aguante aquí Que me aguante ¿Dónde? Porque ella me dice Que me aguante ahí ¿Ahí dónde? Yo tengo muchos cantitos Para aguantarme Papo ¿Qué es eso, mami? Ay, te tomé un retrato ¿A mí? Te tomé una foto Con estos chavos Sí que voy a ganar mucho Hasta mami Me quiere extorsionar A mí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!